...con Ana Luisa García. Ana Luisa, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Claudia. No, al contrario, un placer estar aquí con tu gentil radioescuchas. Gracias. Y bueno, pues vamos a hablar del... Pues hemos estado a lo largo de estas semanas hablando precisamente del desarrollo de este proceso electoral. Y una de las etapas que le está tocando vivir a Tamaulipas es el cambio nuevamente del presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas. ¿Por qué digo de nueva cuenta? Bueno, pues hay que decirlo, se encontraba una presidenta de manera interina. El día de ayer, 19 de febrero, ya se designa un nuevo titular. Sí, ha habido una serie de problemas desde el mes de diciembre, o anteriores. El primero de diciembre precisamente llegó esta misma persona como secretario técnico. Y bueno, ahí se vienen una serie de problemas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar por el tema que es la toma de protesta. De esta persona que se llama Miguel Ángel Chávez García. Y que esta noche precisamente, ¿verdad? Rendirá protesta como presidente del Cuerpo Colegiado de Consejeros, a lo que llamamos Consejo General del IETAN, del Instituto Estatal Electoral. Y él, decíamos, había llegado el primero de diciembre, rindió también protesta, pero como secretario técnico y por un antecedente también de problema. ¿De dónde salió? Dices hace rato fuera del aire, ¿no? ¿De dónde salió él? Yo lo que, algo que a mí me da tranquilidad desde el punto de vista como ciudadana, y le debe dar también tranquilidad a los electores de Tamaulipas, es que él forma parte, y de ahí lo deben de haber seleccionado, del stock de elementos formados especialmente para este tipo de funciones, y que forman parte de lo que se llama el servicio profesional de carrera, servicio profesional de carrera en el tema electoral. Y, bueno, ¿qué significa esto? ¿Y por qué nos puede garantizar su honestidad, sobre todo su objetividad, su imparcialidad y la legalidad? Es decir, una cosa es que tenga los conocimientos de un abogado, que tenga la información o la formación de una maestría que también porta en el conocimiento de las instituciones y de los procedimientos electorales, y otra es que nos pueda garantizar aplicarlos dentro de ese marco, sobre todo de imparcialidad, que ha sido el problema precisamente que se vio con los antecesores, tanto del caso del presidente como del secretario técnico. ¿Qué representa esto? Mira, un médico cuando hace mal su trabajo, cuando comete un acto irresponsable, pues le pueden cancelar su licencia y ya no podrá ejercer la medicina. Pues es lo mismo que le ocurre en este caso a estos elementos que forman parte de ese stock de profesionistas de carrera en el tema electoral. Si él se desaparta, pues simple y sencillamente no puede volver a ocupar ningún tipo de responsabilidades de esta naturaleza. Eso es lo que lo hace diferente de los otros consejeros. Podemos recordar que el procedimiento, digamos, normal o tradicional, pues es que se hace una convocatoria, los abogados principalmente, que son los que tienen la formación, participan y si tienen alguna maestría con esa línea de electoral, pues tienen mayores probabilidades. Y luego de que aprueban y ellos mismos se eligen, porque van escalonadamente, no se eligen todos de un montón, y se supone que entre ellos mismos eligen al presidente. Cosa que no ocurre ahora, precisamente, porque están un tanto descalificados todos estos consejeros que actuaron bajo el presidio de este señor que se fue Jesús Eduardo Hernández y que se detectó que se estaban identificados con uno de los partidos. Así es, han estado bajo la lupa. Así es. Entonces, todos están ahorita bajo la lupa, incluso se dijo que estaban bajo investigación y que podían ser removidos. Yo creo que no va a haber esos movimientos porque ya tienen encima el calendario electoral. Y fíjate, que gracias a que los partidos... De pronto, así se dijo que no iba a haber cambios de presidente y a veces a estas alturas se dio el movimiento. Sí, 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 porque era necesario. Entonces no lo podemos descartar. Era necesario. Sí, claro, pueden buscarse elementos como él, que ya tienen la formación y que no van a tener ningún problema para incorporarse. Sí, porque sí han sido muy cuestionados. Sí, han sido muy cuestionados. Entonces decía que ya sí estás que se me fuera la... La idea. La idea. Sí. En el caso de Miguel Ángel Chávez García, efectivamente lo que tú bien mencionas y es parte de los argumentos que daba el día de ayer Jaime Rivera, de la Comisión Jaime Rivera Velázquez, que decía que Chávez García tenía una amplia experiencia profesional, además de esa maestría en procesos e instituciones electorales para ocupar ese cargo. Sí, pero lo principal, no lo mencionan, eso que te decía yo, ¿no? De su formación como profesionista de carrera en el tema electoral, eso es lo principal, eso es lo fundamental. Porque puedes tener muchos conocimientos, pero si no garantizas esa equidad, esa imparcialidad, pues entonces estamos mal, ¿no? Tú lo decías ayer, ¿no? Hay varios que tienen algunos diplomados en cuestiones electoral, en materia electoral, maestrías, pero bueno, pues eso no te da. No te da la capacidad, además, porque tiene 26 años de experiencia, ¿no? No en este nivel, desde luego, pero a veces, o no a veces, yo creo que siempre hay que ser primero soldado, siempre hay que estar abajo, porque es donde uno aprende para poder aspirar a ser cabeza, a ser titular, y ese es el caso. Y bueno, pues lo que estábamos revisando era la cuestión de estos elementos que pudieran ser en un momento removidos, porque están bajo la lupa, y que ahora, en este momento, la ventaja que han tenido es que los partidos, todos los nueve partidos que participan en este proceso electoral, no eligieron a tiempo sus candidatos de alcaldes para hacer campaña, este, pre-campaña. Si no, ahorita estarían ellos trabajando en la revisión de esa pre-campaña. Sí, si están justificando, revisando sus facturas, si cumplieron, de dónde vino el dinero, si fue todo el dinero que recibieron oficial, o recibieron otro tipo de recurso, si hicieron cosas impropias, etc. Esa sería la tarea que estarían haciendo ahorita, pero no prácticamente están desocupados. Entonces, sí podría darse ese cambio. Y al mismo tiempo comentamos que es precisamente en esta etapa es lo que está haciendo el INE, porque si hubo pre-campañas, aunque de un solo partido, desde el PRI, están revisando precisamente en este periodo ese tipo de ejercicios. Y bueno, ya con esto, de alguna manera, estamos también recordándoles a nuestro auditorio, algunos lo saben, otros no, la responsabilidad que hoy tienen todos los consejeros, y que antes era muy sencilla, antes sí eran los organizadores, muy sencilla, pero digamos que no tenían tantas responsabilidades como hoy. Simplemente estaba recordando anoche que tuvimos como presidente del IETAM a un contador, que fue el licenciado, el contador, perdón, tiene el ex-rector, entonces hoy no puede ser un contador, hoy tiene que ser, bueno, podría ser quizá un contador, pero cubriendo una serie de requisitos, pero fundamentalmente tiene que tener la carrera de derecho. Entonces, ellos tienen que vigilar muchísimas cosas, ya no es nada más la jornada del día, ya no es nada más instalar las mesas para la votación, o contar los votos, tienen que vigilar a los candidatos durante la campaña, y después de la campaña, día a día deben de estar enviando los candidatos su información de sus ejercicios económicos, tienen ellos que ver si efectivamente no se exceden, si son realistas, porque te reportan por decir algo, si hay espectaculares, y hay doscientos, ¿no? En fin, todo ese tipo de cosas son las tareas que tienen hoy todos los consejeros, y principalmente este presidente, que es el coordinador, por decirlo de alguna forma, de todo este equipo de trabajo. Exactamente. Pues tal parece que es quien reunía, o bueno, ya fue designado, pero reúne esos requisitos que se buscaban, la figura de Miguel Ángel Chávez García, y ya estaremos viendo precisamente el desarrollo de su función, de su papel como presidente ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, y con todo su equipo, muy señalado, muy vigilado, y muy cuestionado. Eso, precisamente. Y muy cuestionado. Precisamente. No hay una gran lupa, es lo que iba a decir, Miguel, me robaste la idea, hay una gran lupa desde el INE nacional, con la que están viendo el proceso de Tamaulipas, y también más que nada el desempeño de este equipo, porque de él va a depender precisamente el que estos elementos pudieran reorientarse, porque la realidad es que el presidente de este tipo de cuerpos colegiados, aunque digan que no, sí influye mucho. Es como en el caso del Congreso, del Estado, el diputado presidente, claro, que induce, orienta, y lleva una línea. Es que tiene la sartén por el mango. Es que tiene la sartén por el mango. Y en el caso también del cabildo, donde son responsables todos los regidores, sin embargo, por dónde se van, qué votan, pues lo que el señor alcalde en turno decida, y así exactamente lo mismo ocurre aquí. Entonces, yo creo que si un presidente de este organismo llega realmente comprometido, comprometido con la equidad, comprometido, lo que decíamos, con la imparcialidad, con la objetividad y con la legalidad, pues entonces puede reencauzar. Pues ya estaremos también al pendiente, como luego dicen, a ver cómo juegan las cartas. Así es. Estaremos al pendiente, lo decíamos, en el caso de un instituto, por un instituto muy vigilado, muy cuestionado. Gracias, Ana Luisa García. Gracias a ti. Nos vamos a la pausa. Gracias. Nos vamos a la pausa, nueve ya, nueve con veintidós minutos, ya nos pasamos. Nos vamos a la pausa.